La falta de definición les pasó factura a los petroleros. El barranqueño Kevin Mier, portero de Atlético Nacional, ahogó el grito de gol en varias oportunidades en el estadio Daniel Villa Zapata, convirtiéndose en la figura del encuentro. Pero este es el fútbol, el fútbol es quien hace los goles, es quien puede sumar de tres. Y hoy, desafortunadamente, nos tocó nuevamente la cara de la derrota, pero tengo que rescatar cosas buenas del equipo, sobre todo su funcionamiento, la seguridad y la autoridad que tuvo para jugar ante un gran rival como Nacional. Hoy no llegó tantas veces y se va con dos goles. Pese a las fallas, a la hora de definir el plantel, se mostró optimista por la forma como afrontó el partido y el dominio que mantuvieron durante el encuentro. Pero hoy se vi un equipo compacto, línea por línea, seguridad en las salidas de juego. Cuando Nacional quiso hacer presión, ocupamos bien los carriles, ocupamos bien los espacios, llegamos a zonas de finalización, en iniciación el equipo se vio mucho más seguro. Creo que ha sido uno de los partidos más completos de nosotros. Nacional se encuentra con dos goles, creo que el control del partido fue de nosotros. Es concientizarnos que el equipo esté tranquilo de que hizo las cosas bien. Luego de la derrota, cuerpo técnico y jugadores afirmaron que lo mostrado durante el encuentro los deja tranquilos y concentrarán esfuerzos para mejorar a futuro. Se perdió, que es lo que duele, pero hay una situación en cuanto a funcionamiento que me parece que estuvo bien. Un primer tiempo notable, donde un equipo de estos no lo puedes perdonar tanto. Lo logramos en el primer tiempo, creamos las opciones, no las concretamos y sabíamos que enfrentamos un equipo con jugadores también de jerarquía. En la séptima fecha de la Liga, Alianza Petrolera visitará a Cortuloa el 13 de agosto.